Fíjate Con ojos de loca y tan vieja ya Enferma de rabia sin calor de nadie La espuma en sus labios recordaba al mar Era una criatura perdida en la noche Vendiéndose siempre al mejor postor Guardaba sus años como peso a peso La caja pobre de su corazón Ahora me doy cuenta que nunca la quise Que solo era un mueble de un cuarto de hotel Ahora me voy solo por la calle nueva Aunque ya no pueda volver a querer Recién la he dejado tirada en la calle Con ojos de loca y tan vieja ya Enferma de rabia sin calor de nadie La espuma en sus labios recordaba al mar Ella fue mi vida, mi mejor amante Y el espejo roto donde yo me vi Mira como traigo los ojos de espanto Fíjate que vengo de verla morir Era una criatura perdida en la noche Vendiéndose siempre al mejor postor Guardaba sus años como peso a peso En la caja pobre de su corazón Ahora me doy cuenta que nunca la quise Que solo era un mueble de un cuarto de hotel Ahora me voy solo por la calle nueva Aunque ya no pueda volver a querer